No, 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 no Vivo esclavitado y no puedo escapar Caigo si me vienes a buscar Vivo encerrado en otra realidad Devorado por su inmensidad Y no la puedo dejar No, 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 no puedo dejar No, 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 no Vivo esclavitado y no puedo escapar Vivo esclavitado y no la puedo dejar No, 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 no puedo dejar No, 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 no Vivo encerrado y que más me da Vivo atrapado y no puedo escapar Vivo encerrado en esta terna locura Vivo encerrado y que no la voy a dejar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Nunca has visto a nadie más desastre que yo Cuando puedo hacerlo bien siempre lo hago peor Nunca has visto a nadie más borracho que yo Cada noche acabo siempre vomitando el dolor ¡Para me suba el nabo! ¡No estará a tu lado! Dame otra cerveza pa' pasar el trago Dame otra pastilla pa' pasar el rato Si un día te quise ya estás superado Nunca has visto a nadie más nervioso que yo Cada noche doy mil vueltas sobre el mismo colchón Nunca has visto a nadie más amargo que yo Cada apuesta que hacer por mí es una gran excepción ¡Para me suba el nabo! ¡No estará a tu lado! Dame otra cerveza pa' pasar el trago Dame otra pastilla pa' pasar el rato ¡Gebra! ¡No estará a tu lado! Nunca has visto a nadie más oscuro que yo En mi cuarto siempre suena la radio terror Nunca has visto a nadie más jodido que yo Se me va la puta vida entre canción y canción Pero me suda el nuevo, no estará curado Dame otra cerveza, va a pasar el tramo Dame otra pastilla, va a pasar el rato Si un día te quise, hoy me suda el nuevo Nunca has visto a nadie más oscuro que yo Cada uno lleva sus propias reglas Cada uno solo y todos en guerra Cada uno sabe a quien le reza Hay quien se pierde en delirios de grandeza Y yo no volveré a esperar Nada de nadie Hay quien se cree dueño de su destino Hay quien se desvía de su camino Otros lo siguen a ciegas y siempre rebaños serán Y tengo claro que yo Yo no me voy a quedar Perdiendo el tiempo No me voy a estar Cada uno tiene su propia historia Cada uno es dueño del engaño en su memoria Tienen excusas y piedras que te impedirán avanzar Y tengo claro que yo no volveré a esperar Nada de nadie Vida de mierda, vida confusa Hay pocos buenos y mucho hijo puta Hay policías y hay asesinos Y dime quién es el que te llene la piel ¿Quién? El que ejecuta su ley ¿Qué es lo que te impide ver? La luz de otro amanecer ¿Quién te quiere despojar? De toda tu humanidad Dime si quieres jugar Al reto de la verdad Dime si sabes lo que te preparan Tus ansias de libertad ¡Verdad! 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 En los barrios de las calles oscuras Volviendo a casa entre retras y basura Primeras borracheras odiando al sistema Jugando con el fuego delante de la madera Viviendo rápido y quemando cajeros Para decirse por tu primera chupa de cuero Luleta rusa, peligroso juego Nos vemos en el infierno Esta es tu vida, es tu familia Día tras día, para perdida Otra hostia de la vida, ya no pediré perdón Otro nuevo desengaño que se agarra al corazón Esto irá, esto irá Día tras día, una barra perdida Crecimos entre los crisis, esta es nuestra condición Calera, tens y cabeza, esta es mi generación Esos ojos que viven en pura adrenalina Pensación de un futuro, marcado por la ruina Siento frío en la espalda, la muerte se aproxima En otra noche que se nos hizo venía Un cara de puto loco, hígado de acero Un nuevo vomito de cora, mi chupa de cuero Luleta rusa, peligroso juego Nos vemos en el infierno Esta es mi vida, es mi familia Día tras día, para perdida Otra hoja de la vida, ya no pediré perdón Otro nuevo desengaño que se agarra al corazón Es tu vida, es tu ruina Día tras día, una barra perdida Crecimos entre los crisis, el tuyo en el corazón Calera, tens y cabeza, esta es mi generación 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 Si me preguntan por qué siento tanto odio en mi interior Es porque no puedo encontrar paz en mi podrido corazón Es porque veo todos los días a la gente puteada Con hojeras hasta el suelo y con el alma cansada Es porque siento que esta vida siempre soy el perdedor ¡El perdedor! Si me preguntan por qué siento tanta rabia en mi interior ¿Por qué no conseguir entregarme a la paz y a la mar? ¡Y el sucio amor! Es porque veo mucha envidia, muchos de los que señalan De falsos que te sonríen y por detrás te la clava Es porque siento que su vida está basada en el rencor ¡Oh, oh, oh! ¡O ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, déjame en el muslo, alimenta su calor Dale, déjame en el muslo, que si no lo veo yo Muéstrame tus cicatrices, cual fue tu peor error Muéstrame las cicatrices que desgarran tu interior Muéstrame las cicatrices que desgarran tu interior Muéstrame las cicatrices que desgarran tu interior Muerte, sangre, monstruo Muerte, sangre, monstruo Muéstrame las cicatrices que desgarran tu interior Te despiertas una mañana, el papá da tu sudor Un dolor en tu cabeza se te empieza a desplazar Te levantas, mosquea, no tienes que ir a trabajar Empieza la rebelión contra el explotador Cortaré los huevos y al baile Estamos atrás de los huevos de matarnos a currar Unos de nosotros tampoco quedamos a reventar Has estado con el tiempo en la llena de silencio Y una cosa está muy clara El patrón hay que matar Empieza la rebelión contra el explotador Cortaré los huevos y al baile Dos de horas ya estás currando Para ganar una miseria Ahora en punta siguen a su día a día Empieza la rebelión contra el explotador Cortaré los huevos y al baile Met escuchar cortaré los huevos y al baile Hoy, 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 hoy Hoy, hoy Hoy ¡Suscríbete! 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 de nada, no es suficiente pa' mí, si no me sale de las entrañas, no es suficiente pa' mí, pero que os guías, que hoy me he vuelto a liar, y esta noche cerramos de nuevo el mar, borra mi número y no me vuelvas a llamar, alejate un poco más. Una rutina y reglas marcadas, no es suficiente pa' mí, vida aburrida y predestinada, no es suficiente pa' mí, pero que os guías, que hoy me he vuelto a liar, y esta noche cerramos de nuevo el mar, borra mi número y no me vuelvas a llamar, alejate un poco, y el día siguiente era hostias con la realidad, un nuevo día más cerca del final, y aún más cerca de ser un tipo marginal, deja de escapar. ¡Gracias! 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 Empieza a sentir los golpes que te trajeron aquí Piensa si no logras entender No, porque estás solo Tú no eres culpable de tu situación Coge las riendas, toma el control Rompe con todo y caga De Dios No perco y la rutina se hace necesario Mismos protagonistas en un mismo escenario No confías en nadie porque a nadie entiende Te amas con tus colegas solo y así te entretienes No entiendes nada de lo que está pasando Te tienes que hacer fuerte sin nadie a tu lado Pero tú qué cojones me cuentas No entiendes mi vida y no sabes mis reglas No entiendes mi vida y así te entiendes mi vida y así te entiendes No entiendes mi vida y así te entiendes mi vida y así te entiendes mi vida y así te entiendes No entiendes mi vida y así te entiendes mi vida y así te entiendes mi vida y así te entiendes He tirado el dato y me ha salido el 7 Parece que estoy en mi vida y así te entiendes 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 mi pegado al retrete Se dejan las llaves del puto Mercedes Me pido mi casa caer inconsciente Vamos de a concierto a ver que se cuece Deja el garito repleto de gente Pido de regar y me pone bien suerte Para que se oye mi día de suerte No pretendimos ganar esta guerra Solo hacen héroes en nuestra trinchera Lucha diaria por sobrevivir En un sistema que se ríe de ti Hace ya tiempo que no sé de ti Me gustaría volverte a escribir Hace ya tiempo que vengo pensando Pues somos ecos de nuestro pasado No pretendimos ganar esta guerra Solo hacen héroes en nuestra trinchera Lucha diaria por sobrevivir En un sistema que se ríe de ti Se revuelven Se revuelven Tienes mil noches bailando con los muertos Dime a llorar y siente Que yo no me quiero ver Si recuerda Si recuerdas Lo que fuimos Te echo de menos Mi querido amigo Y si aún vivo en tu mente Me volvamos a escupir No pretendimos ganar nuestra guerra No pretendimos ganar nuestra guerra No recuerda Si recuerda Mi noche bailando con los muertos Dime a llorar y siente Que yo no me quiero ver Si recuerdas Lo que fuimos Te echo de menos Mi querido amigo Y si aún vivo en tu mente Me volvamos a escupir He mentido hasta creer Mi propia mentira He reído al ver que mato Corazán María He odiado hasta querer Al más fiero enemigo Y ahora bebo solo Pues de nada me ha servido En mi camino al andar He tirado muchas piedras Contra mi propio fejao Y he abierto muchas guilletas Pero el gusto que me he dado Se enjuende de mi destino No me lo quitarías Pues estaba convencido De que había algo más Que esta puta no te da De sentarme a esperar A consumir mi perra vida Y aunque ahora toque sanar Y no me serás herida Próximo ser un desastre Que un sucio policía La misma historia El mismo lugar Que se repite Una vez más Es tu condena La repetirás Y todo vuelve a empezar Cansado de dar explicaciones De buscarte en mis canciones Y de buscar la verdad Cansado de cansarme Y de ver que nada cambia De que no se mantiene Y tú te vas para atrás Caminos para bajar Son callejones sin salida Desfases para olvidar Te empujarán Hasta el final Lluvia dentro de un cristal Es la quimera de la vida Y una última lección Que nunca aprenderás La misma historia El mismo lugar Que se repite Una vez más Una vez más Y a tu condena La repetirás Y todo vuelve a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.